Una de las posibilidades que nos ofrece el nuevo panel digital es poder utilizarlo como pizarra digital. En este modo podemos dibujar cualquier elemento sobre la pantalla sin más que seleccionar el color y dibujar ese elemento. Una vez que tenemos dibujado un elemento en el panel digital, podemos ampliar o disminuir o incluso trasladar el elemento que hayamos dibujado sobre el panel digital. Podemos seleccionar otro color y dibujamos sobre el panel digital pudiendo en este caso aumentar o disminuir las dos imágenes dibujadas. O bien seleccionar una de ellas que sería la que trasladaríamos y la que podríamos aumentar o disminuir. Podemos añadir más pantallas y sobre esta nueva pantalla volver a dibujar otra imagen que nuevamente se muestra a la interactividad. Y en esta esquina de la pantalla vemos cuántas llevamos utilizadas. En este caso dos. Podemos volver a la anterior sin más que pulsar aquí o volver a la número dos en esta posición. Nos permite también seleccionar un fondo para nuestra imagen. En este caso en la esquina inferior izquierda izquierda, podemos seleccionar un fondo. Vamos a seleccionar por ejemplo este y ya tendríamos el fondo en todas las pizarras que hayamos dibujado. Además nos permite que una vez que hayamos acabado con la lección correspondiente, guardar esa lección. La podríamos guardar en un pendrive que nos ofrece la posibilidad del panel digital de insertar un pendrive. O bien la podemos compartir con el alumnado. Ahora si le damos a la opción compartir se genera un código QR que con cualquier dispositivo móvil al leer el código QR nos permite descargarnos la lección realizada con el panel digital. ¡Gracias!